Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Facebook ya no es la red social de los jóvenes. La popularidad de Facebook es innegable. Su uso se ha expandido de forma global. La red social se presenta a sí misma como un medio para unir a las personas. Cada vez más usuarios mayores acceden a Facebook. Sin embargo, paradójicamente, los más jóvenes se retiran y están optando por emplear otras redes sociales. Facebook reveló que los usuarios de entre 12 y 17 años han reducido su uso e ingresan a la página en promedio una vez al mes. Según los cálculos, Facebook podría perder millones de usuarios que migran poco a poco a redes como Instagram y Snapchat. Ambas redes sociales están ganando más usuarios. Instagram con 104,7 millones y Snapchat con 86,5 millones, que crecen progresivamente y están compuestos por internautas en un rango de edad menor a los 24 años. Snapchat está causando furor por su diseño simple y en el Reino Unido el 43% de los usuarios lo prefieren. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? Precisamente se debe al aumento de usuarios mayores. Actualmente se estima que el grupo de internautas que se está volviendo más común en Facebook se integra por personas de alrededor de 55 años, gracias a la facilidad para acceder a la tecnología. Ante esta invasión de adultos, Los usuarios menores buscan espacios más exclusivos. Los especialistas comentan que este fenómeno se debe a las fricciones intergeneracionales, ya que muchos adolescentes se sienten vigilados por familiares mayores. Debra Ajo-Williamson, analista de eMarketeer, comenta, La pregunta es, si los más jóvenes todavía encontrarán Snapchat atractiva, aunque sus padres y abuelos también la usen. Esas son las dificultades que está atravesando Facebook. Facebook está teniendo muchos problemas. Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Conocer más de la sexualidad humana te ayuda. Es por eso que te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Japón y sus normas sociales. Ni se te ocurra ignorarlas. Renzo Tafur, Ronaldo Ramos García, Camila Martínez, Edo Bustamante, Jan Wolf, Ramón Cristaldo, Clara Jara, Ángel Jonathan, A. Aguilar, Willy Rosario, E.E.I.C. Reyes, Ramos Muñoz, María Mendoza, The Morbo Master. Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Asombroso. Asombroso.